Las clases medias juegan un papel muy importante en general en las sociedades, antes de todo porque pueden contribuir a firmar valor democrático, en segundo lugar porque permiten mantener elevado el nivel de la actividad productiva exprimiendo una demanda agregada más elevada. Entonces constituir una clase media es una de las maneras por consolidar economías y sociedades. Las economías de la región han tenido un desempeño más resistente que en crisis pasadas o en otros lugares del mundo y una de las explicaciones es precisamente que las clases medias han contribuido al consumo interno, al crecimiento de las economías. Así que queríamos saber un poco cuál es el potencial de la clase media de ser motor del crecimiento económico. Las personas que están en medio de la distribución de la renta en las economías latinoamericanas no corresponden exactamente a nociones estereotípicas de lo que es la clase media. Muchos trabajan, por ejemplo, en el sector informal, muchos tienen niveles bastante bajos de educación, por ejemplo. Así que realmente es un grupo de personas heterogéneo y en una situación de vulnerabilidad económica. La cuestión que se pone es en qué medida este sector medio de la distribución de la renta en países latinoamericanos se puede transformar y consolidar en una verdadera clase media. Se puede promocionar, promover la movilidad en dos sentidos. Proteger ante el riesgo de caer en la pobreza con políticas públicas en materia de protección social, por ejemplo, las pensiones. Y segundo, promoviendo la movilidad social hacia arriba. Al final, por hacer todo esto, necesita una capacidad de gasto público del Estado, una eficacidad en el gasto de eficiencia. Entonces debe de mejorar el funcionamiento de la empresa pública, del gasto público ahora. Segundo, se debe aumentar la recaudación fiscal, que como sabemos, en muchos países latinoamericanos es extraordinariamente débil. En el promedio de la OCDE estamos a 35-37% de recaudación fiscal como porcentaje del GDP. En el país latinoamericano, tal vez estamos entre el 11 y el 15.